¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doofy Studios. En esta ocasión les haremos el unboxing de este maravilloso micrófono HyperX Quadcast, el cual está genial. Veamos nada más el diseño. Está diseñado realmente para gamers. Entonces, es por ello que lo adquirimos. Muy bien, y después de ese desliz de que se me resbaló, continuamos. Bueno, les voy a decir unas características que posee. Tiene cuatro patrones polares seleccionables. Tiene conector de audífonos incorporado. Tiene ajuste de control de ganancia, que es el volumen aquí. Como vemos aquí vienen las imágenes lo que tiene. También tiene un shock mount antivibración para que reduzca los sonidos que puedan interferir. Tap mount se le presiona. Simplemente con el dedo tiene un táctil arriba y lo pones en mute. En mute para que no se escuche nada. Está diseñado para el streaming. Y pues bueno, vamos a continuar a abrirlo. Les comento que este micrófono lo adquirí en Amazon. Un día me metí a Amazon y lo encontré en $2,800, que fue lo más barato que lo he visto. Y prácticamente ahí fue donde lo conseguí. Les voy a dejar el link en la descripción para que lo chequen. Ahí va saliendo por si gustan adquirirlos. Y ahí va. ¿Ya vieron qué elegante viene en esta cajita? Bueno, también les comento que esto es compatible con PC, PlayStation 4 Pro y Mac. Y obviamente, pues si quieren hacer streaming con su computadora, pues ahí. Este es el micrófono perfecto para ello. Vamos a abrirlo. ¿Cómo viene aquí? Viene de tal forma. Ah, de aquí. Ahí está. Oh, vemos que... Vemos que trae este un diseño negro. Y viene HyperX Has Covered You. HyperX te cubre. Si tienes problemas con el producto, puedes contactarlos aquí en el soporte. Muy bien. Esta tarjetita para cualquier problema. Otra tarjetita muy vistosa, donde vienen los productos de HyperX, que son tarjetas de memoria RAM y SSD también. Mouse, audífonos, memoria USB, teclado. Varias cosas que podemos conseguir aquí. We are all gamers. Es de Puro Gamers esta marca. Así que ya. Ya saben. Bueno, un instructivo que no puede faltar. Y ahora sí vamos a lo que nos interesa, amigos. Uuuu. Miren nada más esto. Miren nada más. La maravilla de micrófono que tenemos aquí. Se ve impresionante. Vean los detalles. Guau. Está ultra vistoso. Está genial. Si vale la pena la inversión. Si quieren hacer streamings, grabar videos en YouTube, para jugar. Tiene un... modalidades de micrófono que pueden ser escuchado en toda la habitación, o en una dirección o bidireccional. Tiene varias opciones muy buenas que nos van a servir para mejorar la calidad del canal también. Y bueno, vemos que trae también un cable USB que es de dos metros. Aquí dice que es... Sí, un USB de dos metros y un adaptador que viene incluido. Entonces, vemos que por aquí debe estar. Bien. Y aquí está el cable USB de dos metros. Buenísimo. Y el adaptador que dice que contiene. Aquí está. Para montarlo. Y vamos a lo que nos interesa más. El micrófono en sí. Guau. Vean esto. Ya de entrada puedo ver que está algo pesadito. El material me parece que esto es como aluminio. Es de muy buena calidad. Este es un resorte. Aquí tiene como un matizado. Donde vemos... Aquí se le puede poner mute. Al darle clic así. Al instante. O sea, no necesitamos otra cosa. Le damos clic y ya se le pone mute. Aquí manejamos el volumen. No sé si se puede apreciar ahí. Aquí, como queramos que se escuche. Tiene realmente aquí unas rejitas que me parece que se ilumina de rojo esto por dentro. Y le da una vista aún mejor. Vean nada más. El diseño está impresionante. Esto me gusta mucho también. Puede ser colocado de diversas posiciones. Puede ser así o así. Venden un adaptador también. Vemos que aquí. Esta barra se le puede mover. Un adaptador donde lo pones tú en tu escritorio. Y queda colgando la posición que tú quieras. Otro detalle muy importante que veo y se agradece mucho es esta base. Es como de gomita. Antiderrapante. Si yo lo pongo aquí y lo intento mover, se agarra muy bien a la mesa. Es decir, si movemos un cable o algo, no va a ser muy fácil que se nos caiga. Y eso es bueno. Es un punto muy bueno. Al parecer todos los detalles de este micrófono están muy bien cuidados. Se ve que sí metió un buen diseño. Como vemos aquí también en la caja dice que ganó el premio al diseño del 2019 en micrófonos. Y hasta el momento pues yo he checado varios en internet y el más vistoso, el mejor, se me hace que es este. Para mí es este. Otro detalle importante, señores, es que aquí viene, no sé si se aprecia, la entrada USB viene aquí y entrada para audífonos. Es decir, nosotros vamos a poder estar hablando a través del micrófono en una partida de un juego online, por ejemplo. Y al mismo tiempo podemos conectar los audífonos aquí y estar escuchando el juego en nuestros auriculares. Así no perturbamos que el sonido que llegue aquí a grabarse en el micrófono, sea el de la televisión, el de la pantalla o externos. Otro detalle es que aquí están las cuatro modalidades que les comentaba. Bidireccional, de todo el cuarto, de un pedazo del cuarto nada más y de dos personas, de un lado a otro. Muy bien, este es como un hilo así de resorte, que me parece que sirve para soportar el micrófono, para agarrarlo, para la base. Y le da un estilo muy bueno. Muy bien, y por ejemplo, ¿qué significa bidireccional, omnidireccional, eso que les comentaba? Por ejemplo, bidireccional, que capte el sonido de un lado y de otro, o sea, por ejemplo, de atrás y de adelante, que nada más capte sonidos de esas direcciones. Omnidireccional, que capte el sonido de toda la habitación. O nada más podemos ponerle que capte de una cierta parte, etc. Tiene estas funcionalidades. Muy bien, ahora lo vamos a conectar para que veamos cómo se prende y cómo funciona y lo vistoso que es. Metemos por aquí el cable USB. Y directamente aquí. Se conecta de forma fácil, rápida y sencilla, concisa. Nos dirigimos a nuestra computadora. Muy bien, una vez conectado a la computadora, aquí lo empieza a configurar, empieza a descargar los drivers correspondientes. Y volteamos a ver el micrófono. Y vemos que ya se prendió, señores. Miren nada más esta maravilla en la cámara. Se aprecia, pero aquí en vivo se aprecia aún mejor. Aquí se ve un rojo vivo muy, muy, muy bonito. En la cámara se ve un naranja, pero aún así, le vamos a dar la vuelta para que lo vean. Voy a apagar la luz. Vean nada más esa maravilla. Todo un micrófono gamer. Vamos a apagar a Luigi también, acá atrás, para ver. Se ve genial. Como vemos, le di un toque, un clic. Y se apaga y se prende con un clic. O sea, si está así, no está grabando, está en mute. Le doy clic y está grabando. Uno, dos, probando. Muy bien, esta es la prueba, señores, de cómo se escucha este maravilloso micrófono. Y bueno, les voy a comentar las especificaciones para que escuchen el rendimiento de este micrófono. Primero tenemos los modos. Son cuatro modos. El modo estéreo, que viene siendo el que tiene los dos arillos. Después tenemos el modo omnidireccional, el modo caroide y el modo bidireccional. Son los cuatro modos que les comentaba. En el modo estéreo se escucha ampliamente el sonido de tres lados y dejando la parte de atrás sin sonido. Ahí está pasando una moto en la calle, se escucha lo lejos, no sé si el micrófono lo haya captado. Tenemos también el modo omnidireccional, lo podemos escuchar de todas las direcciones. Capta el sonido de toda la habitación, por ejemplo, o de todo lugar. Tenemos el caroide, que nada más capta de cierta dirección de enfrente. Una persona que esté hablando. Y bidireccional, una persona que esté enfrente del micrófono y una del otro lado. Es decir, puede servir para una entrevista. Bueno, también tenemos que es de materiales de alta calidad, se siente muy bien. Tiene una iluminación en color rojo, tiene un panel touch encima que le podemos mutear el micrófono al instante. Con un acabado difuminado en mate. Tiene unas ligas rojas que le dan el soporte para agarrar el micrófono, que se ve muy bien. Trae un cable USB que viene forrado con tela para que no se rompa, eso es muy bueno. De dos metros y tiene un soporte para el micrófono, para montarlo. Bueno, pues estas son las características. Trae un condensador también en el micrófono para que se escuche de la más alta calidad. ¿Qué más tenemos por aquí? Tiene su entrada de auriculares para que al momento de estar jugando un juego en línea, por ejemplo, podamos escuchar el juego en los audífonos, mientras nada interfiere en el sonido de nuestro micrófono. Y muy bien amigos, pues así se escucha esto. Si les gustó el video, denle like, compártanlo con sus amigos, comenten que les ha parecido y nos vemos la próxima. Desde Doughty Studios nos despedimos. Hasta luego. Bye. Chau. 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 Chau.